Y cuéntame que tal con tu nuevo papá Ay mi nuevo papá, si ese podría ser hasta mi novio Tan guapo, tan amable, tan lindo Es que en serio, créeme que si no estaría con ella, yo ya se le hubiera bajado Ay no amiga, tu nunca cambias Es que como cambiar si ese hombre, mmm, está para comérselo Ay, que bárbara mía Si hija, está bien, bueno, aquí te esperamos mi amor Si, te iremos a traer al colegio, no te preocupes Si, claro, está bien Vaya mi amor, aquí te esperamos, tu perro también está listo Ya verás que la vamos a pasar bien hija, no te vas a sentir nada insegura aquí Te amamos mi amor, adiós Ay, ya va a venir mi hija, vamos a estar todo en familia Buenas tardes mi vida Hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo les va el trabajo? Ya vine Ya bueno, siéntate ¿Cómo les fue? Pues fíjate que un poco, hoy estuvo un poco complicado porque tuvimos problemas Pero, este, luego lo supimos resolver, pero estuvo bien, bien yuca el problema ahí, pero ¿Por lo bueno? De ahí, de lo normal, de ahí todo normal Eso es lo bueno mi amor, que usted es tan inteligente que todo sabe resolver Y entre todos pudimos, este, ahí resolver el problema y, ya todo está solucionado Ah, lo bueno, porque, eh, hablando una cosa por otra, él acaba de hablar con la niña, con Luisa Ah, ya, ya hablaste con ella, ¿y qué te digo? La niña está feliz y, pues, ya tenemos que ir a traerla, espero que ella se acostumbra a este cambio, ¿verdad? Ajá, eso te iba a decir de que, a ver si no había un problema, un cambio de ambiente o un cambio de vida que ella tenía ella sola Porque ella aquí va a convivir con nosotros y ella tiene su personalidad y cada uno de nosotros Sí, pero no te preocupes, la niña es muy linda, a pesar de que ella tiene 20 años, la niña, pues, es una niña muy educada, muy responsable Yo sé que no va a haber ningún problema, ¿no? Sí, yo sé que yo voy a tratar todo lo posible para que, este, podamos convivir todos muy bien Y que no haya ningún problema entre ella, ni entre ella y yo, o, este, entre tú y ella Sí, yo sé que tú eres una excelente persona y sé que, pues, ya Luisita va a estar muy feliz aquí, así que, pues, ya dentro de dos horas vamos a ir a traerla a la escuela, así que, pues Entonces, me voy a ir a cambiar y para ir a traerla Sí, yo voy a recoger todavía algunas cosas del cuarto de la niña Sin más, yo voy a dejar esto ahí Sí, vamos Bueno, hija, ya estamos aquí en casa Ah, por aquí Vente De ahí, Moisés va a sacar las maletas Pasan adelante Gracias Bueno, Luisa, bienvenida aquí a su casa Espero que se la pase bien, que se sienta cómoda Y que disfrute su estancia aquí en nuestra casa Bienvenida a tu casa Bueno, Luisa, bienvenida a tu casa Y este va a ser tu cuarto Y este Voy a poner tus cosas y acomodarte ahí No, eh, está ya mi cuarto Bueno, hija, está bien, te esperamos para cenar Te empiezo para que estén a privacidad Ay, perdón, disculpame, no creí que hubiera nadie No, no hay problema No, no hay problema Yo ya terminé Es tan como quiere Ay, cómo mi mamá pudo escoger a ser hombre tan rico Ay, él tiene que ser mío A ver, a ver, vamos a buscar al noviecito de mi mamá A ver, qué vemos por acá Mmm, pero qué bueno está Ay, sin camisa Y ahora tuve el gusto de verlo solito, solito Ay, no, su perfil está lleno de fotos muy bien Ay, lo que daría por estar aquí a la par de él Ay, le voy a dar me encanta toda su foto Para que vea que estoy al pendiente de él Porque se lo tengo que quitar a mi mamá O aunque sea darme el gustito de que sea mi hijo Porque sí que está lindo Yo merezco a alguien así, no a ella Ay, me duele muchísimo Ay, mi tobillo El tobillo fue el que se molestó Aquí, aquí, me duele todo aquí Sí Este, ¿le voy a llamar a tu mamá? No, no, llévame, llévame tú Ay, es que ya no aguanto, ya no aguanto el dolor A ver, ahorita ¿Ahí en el señor la voy a poner? Sí, ahí Ay, es que me duele muchísimo Sí, es que creo que el tobillo fue el que se... El tobillo y aquí arriba también Hasta aquí me llega el dolor ya ¿Aquí? No, pero aquí también me duele más aquí Entonces le voy a traer una pastilla No, 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 mejor hace un masaje o algo No, mejor una pastilla la voy a traer Bien, bien, una pastilla ya se la traigo Yo no quiero ninguna pastilla Luisa, aquí le traigo la pastilla, mire, y el agüita para que se la tome Me hubiera caído mejor el masaje Este, pero, Buja, ¿qué cosa? Tómese de esta y vamos a estar pendiente de usted Sí, ya me la voy a tomar Voy a probar ahorita si puedo caminar ¿Pero se puede volcar o que se va a...? ¿Me ayudas? Sí Es que quiero ir al baño y ya no hago... ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no puedo! Ya vio que todavía no tiene buena el pie Sí, sí, pero es que... Sí, es que quería ir al baño y... Sí, pero es que la voy a dejar aquí y la recostar y que se mejore un poquito ¿Y nunca vas a hacer al pasar? No, la pastilla es suficiente Ay, no pude conseguir lo que quise Quiero más que estar fingiendo, estar entre... Pero no hay que ir a mirar el té Mejor me voy Ya que no quieres por las buenas, vas a querer por las malas A ver, a ver... buscame una camisa y mira cuál crees que me queda bien pero mañana por favor y qué es esto moisés un calzón pero no es mío tampoco mío porque está en tus cosas está en tus camisetas no pero yo no sé qué hace ese calzón yo no tengo éste ni quiero que duermas aquí te me vas ahorita no porque si eso no es mío no es mío pues aquí no duermes te me vas porque si yo no he hecho nada es que quiero confesarte algo sé que te parezco inmadura y sé que eres el novio de mi mamá pero es que me gusta demasiado y yo no lo puedo evitar no no entre vos y yo no puede ver nada porque yo amo bastante a tu mamá y yo no te puede ver con otros ojos que como una hija y vos me tienes que ver a mí como un padrastro ayudamos bastante a tu mamá y no le podemos hacer esto acuérdate que es tu mamá y vos no le puedes hacer eso a ella ni yo yo porque yo la amo bastante mejor este anda que de gracia de hombre ni siquiera eso puede estar es tan ridículo con ella podría ser hasta su hijo no quiero saber nada de ti si este ahí me tenés todo listo para la reunión me permite un momento este mira te marco entre unos minutos porque voy a hacer algo aquí va 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 chivo ajá pues quería pedirte disculpas por lo de anoche la verdad me porté muy mal confundí tu amabilidad y tu buen servicio con pensando que yo te gustaba o que podía haber algo entre nosotros no es como yo este yo a vos te veo como como una hija pues yo por eso te traté así como una hija y ahí vos malinterpretaste todo si y entiendo que estuve mal anoche pues no estuvo nada bien lo que hice y quiero pedirte de que por favor no le digas a mi mamá no me gustaría que se enterara porque le rompería el corazón no solo yo sino los dos porque pensaría mal de ti también no no te preocupes este yo haré como que no no pasó nada tu mamá no se va no se va a enterar de nada y y aquí se muere todo como que no pasó y este ponemos a cero todo si eso me gustaría porque en serio quiero pedirte disculpas que me perdones y no va a volver a pasar si no no hay problema este vamos a comer ya tu mamá está haciendo la comida vamos si ahí como entre todos los compañeros este intentamos y porque me pune a reír pues hay que estar hay que estar hay que estar nervioso es que como mire te va a hacer la actuación yo voy a tratar todo lo posible para que ella se sienta a gusto aquí y que podamos convivar convivir convivar convivar no mueva mucho el cojín porque se le notan los nervios ja ya ya están las maletas deja ya 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 vamos a tratar como lo que es jajaja jajaja una pesa jajaja jajaja El teto El teto Todo mojado, ¿me entiendes? Lo mojé Yo bien dije que es la más alemán Me duele la rodilla Me duele la rodilla Me duele la rodilla Es que... Otra vez No, con eso se le va a quitar y a ver Quita solo el maiyugo El maiyugo El maiyugo El maiyugo, quiero decir El maiyugo, ¿no es usted? El maiyugo, ¿no es usted? ¿Quizá solo fue el maullón? ¿Por qué? Y ya no ¿Sólo fue el golpe? El golpe No, quizá solo fue el... ¿Sólo fue el... El maullón El maiyugo Quizá solo fue el golpe ¿Sólo fue el golpe? Sí, pero es que este... ¿Y lo que hago en aquel? Es que... Es que... Es que... Es que... Ay... Es que me duele demasiado Sí, pero la voy a poner No, no, por qué ¿Qué duró su caribe? Ay, Lesslie Caribe Ay, Lesslie Ay, Lesslie Recuerda lo quiere Es que me te niegue El hombre la quiere decir Ajá ¿Qué es esto, Moisés? Un caso ¿Quién es esto? Ajá 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 O sea, no diga por eso, ¿verdad? Pero no, Chelita Pero... Pero es que ella no se va a enterar No tiene... No, pero... No, entre nosotros no puede haber nada Mejor... Tapa ese ahí, siéntese Ajá 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 Mi amor, tape Ajá A ti, we... Madre Ya está tapada Ya está tapada Ya está tapada No, ya está tapada No, ya está tapada Y pensá bien las cosas Ajá 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 Qué desgracia de hombre Ni siquiera eso puede Ustedes están ridículo con ella ¿Piensan qué bonito te ves? Sí No es que... Ajá 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 Ahí nosotros iba a hablar Ajá 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 Ay Ajá vajú Quedan Gracias por ver el video.